¿Has escuchado alguna vez el término breast ironing? El planchado de senos es exactamente lo que las propias palabras dicen. Y sé que no puedes creerlo. Pero esto es una práctica, mi curiosita, mi curiosito, que todavía se sigue haciendo en África a día de hoy. Y por cierto, en muchos otros países también, países incluso desarrollados, donde existe inmigración, concretamente, de Camerún. El barrido de senos, como también se le conoce, por muy fuera de este mundo que a nosotros y a nosotras nos parezca, en realidad tiene un sentido, o por lo menos en la mente de aquellas personas que lo practican. Así que yo te quiero hacer una pregunta y espero que me respondas al final del vídeo. ¿Crees que el fin justifica los medios? Vamos a analizarlo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Vamos a comenzar el año con un tema bastante peliagudo y con un tema que es importante que todos y todas conozcamos porque está sucediendo a día de hoy en el mundo. Se trata de estas costumbres, de estas tradiciones, de otras culturas, de otros países, que en nuestra mente no caben, no tienen un significado, no tienen un sentido y por tanto deberíamos estar luchando contra ellas. No porque queramos eliminar las culturas y las tradiciones de otros países, sino porque esto que hoy te voy a contar va absolutamente en contra de los derechos humanos y especialmente en contra de los derechos de las mujeres, que como bien sabéis, somos las que siempre nos llevamos todos los golpes. No me digas por qué, pero así es. Entonces, necesito que sepas que en Camerún, en Benín, en Guinea-Bissau y en Togo, prevalece la cultura del planchado de senos, aplanamiento de senos o barrido de senos. Con estas tres expresiones lo puedes llegar a conocer. La Organización de los Derechos Humanos puso los ojos sobre esta práctica hace solamente una década. ¿Por qué hace tan poco? Pues porque se dieron cuenta de que en países desarrollados, como por ejemplo el Reino Unido, existía una gran parte de la población inmigrante que estaba llevando a cabo estos actos. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues porque llegaban mujeres a los hospitales, adolescentes, niñas muchas veces, con esta práctica realizada y entonces empezaron a decir a ver, está llegando este caso, este caso, este caso, este caso. Tú fíjate que nada más que en el Reino Unido existen mil chicas con este procedimiento realizado y prácticamente todas ellas han tenido que pasar por el hospital, por urgencias, porque es brutal. Fíjate, te voy a contar en qué consiste. Cuando las jóvenes de entre 8 y 12 años, aproximadamente, comienzan a desarrollarse, obviamente cada cuerpo es distinto. Hay chicas que a lo mejor tienen 5 años y ya se están desarrollando y otras que a lo mejor llegan a los 16 y todavía no han empezado a desarrollarse. Pero esta es la edad promedio. Pues sus madres, a veces, incluso el chamán o el curandero de la tribu o algún pariente, se ponen manos a la obra para solucionar lo que ellos consideran un gran problema. Entonces, lo que hacen es darle a esas chicas de entre 8 y 12 años un cinturón o una banda elástica que apriete mucho para que se lo coloquen alrededor del pecho. Y si eso fuera todo, curiosita, curiosito, podríamos darnos con un canto en los dientes, porque las acciones previas son las verdaderamente barbáricas. Antes de colocar ese cinturón, que esto sería el paso final, primero calientan una piedra o una espátula al fuego y cuando está bien caliente la pasan por las mamas. Sí, lo que estás oyendo. Ahora te voy a explicar a continuación un poco más en detalle. Y cuando han terminado ese proceso, entonces se ponen el cinturón o la banda elástica. El proceso, curiosita, es tan indigno que incluso a mí me sorprende que haya muchas chicas que se lo realicen a sí mismas. Y me estoy refiriendo a sin ayuda de otra persona. Yo si tuviera que hacer algo así, verdaderamente me planteo. ¿Preferiría que me lo hiciera alguien externo o hacérmelo yo a mí misma? No sé, pero creo que preferiría hacérmelo yo a mí misma. Déjame saber en comentarios, pausa un momento el vídeo, tú qué preferirías, que te lo hiciera alguien ajeno o hacértelo tú. Sé que es una decisión difícil, pero déjame saber abajo. Bueno, ¿qué se quiere conseguir con todo este proceso? Pues devolver el pecho de donde viene. Esa es la frase que utilizan estas tribus que practican el planchado de senos. Devolver el pecho de donde viene. O sea, sí, volverlo a meter pa' dentro. Lo que hacen es derretir la grasa del busto de quien se está desarrollando. ¿Y por qué quieren seguir este proceso? Que es la mayor pregunta que tendrás tú en tu mente. O sea, ¿esto para qué más? Pues para evitar la atención indeseada de los hombres. De esta forma, pueden evitar sufrir insinuaciones, acoso, violaciones, embarazos indeseados y de adolescentes, además, y matrimonios precoces. Entonces, como puedes ver, aquí está el kit de la cuestión. ¿El fin justifica los medios? Son muchas las madres que llevan a cabo este proceso con sus hijas para que se vean menos femeninas. Porque al evitar que se desarrollen, lo que están consiguiendo es que los hombres no se fijen en ellas. Estas muchachas, además, consiguen algo extra. Y es que los hombres les permitan seguir yendo a la escuela, continuar con su educación hasta que quieran. O sea, hasta que el pecho no se empiece a notar que se está desarrollando y si ellas hacen el planchado de pechos no se va a notar nunca, pueden continuar su educación porque no hay ningún hombre que se vaya a fijar en ellas si no tiene busto. Como puedes ver, curiosito a curiosito, no lo hacen en vano. Existen muchas razones de peso. Si las piensas bien, si te pones en su lugar, dices, coño, tiene un sentido todo esto. En Camerún, concretamente, se cree que cuando a una mujer se le desarrolla el busto, ya está en edad perfecta, tanto para mantener relaciones como para casarse. Y es por hecho que muchas madres toman la decisión del planchado de senos buscando proteger a sus hijas. Pero, ¿qué consecuencias acarrea el planchado de senos? Pues, obviamente, es un proceso doloroso y traumático. Tanto que muchas chicas quedan marcadas de por vida no solo psicológicamente, sino también físicamente. Por supuesto, se les daña el tejido mamario y con ello lo que se logra es que el pecho no se desarrolle nunca, se destruye por completo. Son muchas las que efectivamente consiguen que sus senos jamás se vuelvan a desarrollar porque se paraliza completamente el proceso y otras obtienen algo todavía peor. No tienen senos y encima desarrollan cáncer de mama, quistes e incluso se ven incapaces de amamantar a sus hijos. El proceso del desarrollo cuando una chica empieza a ver que está floreciendo. Es de terror para ellas porque saben, han visto con otras generaciones, han visto con sus propias primas, hermanas mayores, etcétera, que han pasado por este proceso y que ellas no van a tener escapatoria, que van a tener que someterse a ello, quieran o no quieran. Un total de 3,8 millones de mujeres en el mundo se han sometido al planchado de senos. Y hoy en día las consecuencias no son solo brutales en cuanto a enfermedades físicas. Ellas tampoco son capaces ni de desvestirse delante de nadie ni de ponerse un traje de baño para ir a la piscina o a la playa. O sea, están totalmente marcadas por el terrible trauma que arrastran. Sí, las madres lo hacen con la mejor intención del mundo. Sin embargo, no se están dando cuenta de que están destruyendo a sus hijas de la peor manera posible porque destruir las glándulas mamarias de una joven con piedras calientes no puede justificarse de ninguna de las maneras. Sin embargo, curiosita, pregunta, ¿y si esta fuera la única forma que conoces de evitar que tu hija caiga en manos de los depredadores? ¿Y si esta fuera la única forma que tienes para que tu esposo permita que tu hija siga recibiendo educación en lugar de entregarla a un viejo de la tribu para que se case con ella y haga con ella las peores barbaridades de este mundo? ¿Qué harías? ¿Cuál sería tu decisión como madre? ¿Estarías a favor del planchado de senos para proteger a tu hija o preferirías que aceptara su destino entregándola en manos de los hombres? Pero no le harías ese daño físico y psicológico. Difícil decisión, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar este 2022 reflexionando bien duro. Déjame saber abajo en comentarios. Estaré leyéndoos para iniciar el debate con vosotras y con vosotros. Espero que te haya encantado el tema de hoy. Estoy segura de que te ha hecho pensar demasiado y sobre todo darte cuenta de la suerte que tenemos muchas por vivir donde vivimos o por haber nacido donde hemos nacido mejor dicho porque el destino nos podía haber colocado en cualquier sitio pero afortunadamente ahora estamos libres y ellas no. Así que tenemos que dar a conocer estos temas. Es muy importante educarse sobre estos temas. Sígueme en mi Instagram si quieres conocer mucho más de mí personalmente como ser humano y también no te olvides de suscribirte a mi canal principal mi canal de farándula Curioseando. Si no quieres perderte el siguiente tema que te tengo preparado suscríbete a Curioseando sin censura y también activa la campanita de notificaciones. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. Chao.